IYF El año pasado el Ministerio de Cultura apoyó nuestro evento más grande, el Campamento de la Cultura English Camp. Aquí los voluntarios del American School Way enseñaron en las academias. Con esto nuestros miembros recibieron la formación en la cultura y la lengua inglesa. Además, descubrieron el corazón de los voluntarios de IYF Estados Unidos. Ahora, viendo todos estos grandes eventos en los cuales muchos voluntarios se fueron uniendo al corazón de IYF, decidimos iniciar una formación adecuada para su servicio en todas las actividades de la organización. Esta es la formación como Gestores Culturales. En este tiempo queremos desafiar nuestros corazones para enseñar a todos ustedes la experiencia que hemos adquirido como voluntarios culturales. Por eso, en este taller aprenderemos juntos las herramientas necesarias para desarrollarnos como voluntarios culturales. Pero IYF no solo te prepara para eso, sino que también por medio de estos talleres podrás prepararte como voluntario internacional del Good News Corps y servir en otros países entregando tus habilidades y experiencias a muchas personas que no tienen las posibilidades que nosotros tenemos en nuestro país, ser embajadores de Colombia y de nuestra cultura. Durante un mes, los jóvenes de la organización, los adolescentes y el grupo de danzas de IYF Estados Unidos trabajaron arduamente para que las personas se enteraran del proyecto que también es apoyado por el Ministerio de Cultura y para que todos los que estamos aquí pudiéramos aprender y dejar huella en la historia de la voluntariado en Colombia. Luego, cuando ya nos encontramos todos en nuestro primer día del taller, participando más de 50 jóvenes que escucharon atentos los dos primeros ejes temáticos proyectados en nuestro primer componente de adquisición de conocimientos, propiedad de la cultura y administración de recursos. En ellos aprendimos diferentes conceptos acerca de la cultura, el arte y el patrimonio e hicimos el estudio de algunos casos culturales. Este es el primer paso para gestionar un proyecto cultural. También aprendimos los conceptos básicos que tienen que ver con la administración en la gestión cultural. Después, en la tarde, contamos con una gran sorpresa. Tuvimos el desarrollo de nuestro tercer componente, análisis de la gestión de la cultura. Entonces, los jóvenes visitaron el Museo del Oro y el Museo de Arte y Cultura de Coyucidio. Allí pudimos ver y disfrutar del arte y de nuestro patrimonio cultural. Adicionalmente, compartimos con los guías su experiencia acerca de su labor como gestores, promotores o agentes culturales. Al final del día, escuchamos la conferencia de liderazgo. Este componente es fundamental para los voluntarios de G&C, en donde aprendimos acerca del mundo del corazón y de nosotros mismos. En el segundo día, seguimos disfrutando de nuestra preparación y empezamos a divertirnos con los voluntarios de Radio Star. Aprendimos algunas danzas y vimos a los jóvenes de la organización entregar su corazón y continuamos con la ejecución de los tres componentes del proyecto. Y el último día, evaluamos nuestros conocimientos aprendidos y pusimos en práctica el trabajo de equipo, desafiando nuestras dificultades y límites, expresando y abriendo nuestro corazón. Después del almuerzo, compartimos con nuestros maestros y recibimos la charla de liderazgo de nuestro presidente de IYF en Colombia, Jun Hyun Park. De esta manera, entendimos la importancia de oír a los demás para poder cambiar nuestro corazón y obtener la felicidad. Este es el corazón que IYF desea poner en todos ustedes, nuestros voluntarios al servicio de la sociedad que hoy se están preparando para cambiar el mundo.